Iniciamos 2018 con una nueva aventura en enero estaré editando una serie de workshops en chile en las ciudades de arica el 13 y 14 de enero y en iquique el 20 y 21 con la posibilidad de expandirnos a otras ciudades en este blog documentaremos la aventura de llegar desde mi ciudad de origen cali colombia hasta arica chile estoy muy emocionado de poder hacer estos talleres en otro país y bueno aquí los dejo con esta pequeña aventura el primer reto ha sido seleccionar y empacar las herramientas necesarias para impartir el workshop en chile debido a las limitaciones del equipaje aunque al llegar al counter me encuentro con el primer reto que ha sido pues entregar las maletas que voy a llevar y me he dado cuenta que llevo sobre equipaje lo que resultó en una no tan cómoda factura de 300 dólares de sobre equipaje para poder llegar a mi destino lo cual no tengo ninguna opción debido a que cada una de las herramientas que he decidido llevar son necesarias para poder impartir los talleres en chile así que bueno no tienen de otra opción toca pagar y la única ruta para llegar desde cali colombia hacia arica chile consta de tres vuelos el primero siendo de cali a bogotá luego bogotá lima terminando con lima tagna el traslado de tagna hacia arica es por vía terrestre es una ruta bastante corta siendo dos ciudades fronterizas entre perú y chile es un viaje algo extenuante digamos que de las 24 horas debido a las esperas entre los vuelos en cada una de las escalas y bueno siendo agotador y todo pero muy emocionado de poder asistir a dictar estos talleres en chile ahora el almuerzo en bogotá haciendo tiempo y obviamente alimentándome para poder resistir los embates de una larga espera de unas cinco horas en el aeropuerto y bueno mientras tanto he decidido estar en un restaurante retocando algunas imágenes las horas pasan rápidamente y ya estamos abordando el vuelo desde bogotá hacia lima esperamos que sea un vuelo corto y llegar a lima con buena energía para poder resistir hasta la madrugada donde esperaré el vuelo que me lleva desde lima hacia dale buenas al fin después de muchas horas de vuelo y de espera ya llegando a tacna la ciudad más cerca de mi ciudad de destino arica chile donde impartirá mi primer taller de fotografía el día 13 y 14 de enero y bueno muy emocionado por estar aquí en chile para compartir nuevas aventuras fotográficas y muy emocionado de cómo inicia este 2018 con un nuevo viaje para conocer nuevas personas nuevas experiencias y esperaré que este 2018 sea así de emocionante gracias por ver esos contenidos y espero verlos en una próxima oportunidad salud un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!